Bueno, amigos de Panorama Marciales, estamos acá en el gimnasio del maestro Carlos Guerrini y vamos a hablar con él sobre el torneo que se viene en el mes de diciembre. Carlos, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Acá organizando, haciendo los últimos detalles para el torneo. Tuvieron una reunión hace un poquito, ¿no? Sí, recién con todos los colaboradores, o sea que son alumnos míos, allegados, todos vamos para recibir lo mejor que podamos a la gente, o sea, buenos anfitriones. Esto va a ser el 11 de diciembre, ¿en qué lugar? Bien, se va a hacer el 11 de diciembre en el Club River de nuestra ciudad, que se cita a la gente en Juan B. Justo y Los Andes, ex Teodoro Bronzini. No, al revés. Teodoro Bronzini, ex Los Andes. Ah, ok. Bueno, ¿qué expectativas tenés para este torneo? Que es un torneo tradicional que hacés todos los años para el fin de año. Sí, sí, ya tenemos un montón de ediciones y las expectativas son buenas, como siempre, porque todos los torneos de fines de año que hacemos nuestra escuela, realmente se vive una fiesta, una fiesta del taekwondo. Esto es un torneo de, yo le hago llamar, de amigos, donde todos colaboran, los profesores colaboran de la mejor manera, y lo que tratamos es que los chicos puedan vivir una linda jornada de taekwondo, sin el recelo de que si ganó, si perdió, que si el árbitro... Por eso le ponemos todo lo mejor de parte de todo el mundo, al menos eso es lo que se gestó desde hace años en los torneos que estoy organizando. Porque no es clasificatorio. Es un torneo de amigos. Sí, un torneo de amigos donde se ejecuta el reglamento como corresponde, se le da la seriedad que corresponde con el árbitro como tiene que ser, con los pulsadores, nos manejamos con pulsadores, nada más porque no nos da el presupuesto para las pecheras electrónicas. Pero se respeta, en principio, al competidor. Y bueno, y de ahí después, entre los profesores y todos, llegamos a una comunión. Así que están todos invitados, porque todo aquel que quiera, porque la van a pasar muy bien, que al menos esa es la estadística que tenemos como torneo. Contame, ¿qué categorías va a haber? Formas, luchas, ¿qué va a haber? Bien, va a ser un torneo común donde hay, como dijiste, la parte de formas, que hoy justamente es reglamentario en el mundo, la competición de PUNCE. Va a haber luchas y vamos a intercalar con un TK5, con equipos que ya lo vamos a formar en el momento. Si puede ser, va a poder haber TK5 de mayores, pero también de adultos mayores, vamos a llamar, categoría, ahora no es señor, categoría máster sería. Máster, sí. Y bueno, ¿cómo hace la gente? Bueno, yo tengo entendido que ya viene gente de Santa Fe confirmada, de Capital Federal, un montón de gente también, de las provincias. Gente de Rosario, gente de Buenos Aires, de Pringles, de Ayacabucho, de Tandil, bueno, obviamente, los grupos de Mar del Plata. Así que se espera, se espera que hagamos una linda jornada con grupos representativos de diferentes lugares. ¿Es un abierto de taekwondo? Es un abierto WTF, así que pueden participar todas las escuelas. Bien. Y bueno, ¿cómo hace la gente para contactarse, para inscribirse y todo? Bien. Bien, se contacta conmigo a través de mi correo, mi lugar de Face, carlosguerrini, simplemente, arroba hotmail, ese es mi correo que tiene que ver también con el Face. Sí. O si no, mi número de teléfono, que es 223-6071-348. Ahí me llaman y ya te digo, te repito otra vez, como es un torneo de amigos, los demás maestros se contactan conmigo y ahí resolvemos todas las cuestiones, ya sea de alojamiento, que tenemos alojamientos muy económicos, acá en la ciudad alberga un montón de hoteles. Sí. Pero bueno, desde el alojamiento están las inscripciones y todo lo que tiene que ver con el torneo. Bueno, buenísimo. Bueno, los vamos a estar acompañando en todo este, en el antetorneo y como siempre los vamos a estar acompañando con las cámaras nuestras y colaborando con el torneo. Así que bueno, toda la suerte, toda la suerte para toda la gente de la escuela y bueno, a esperar el 11 de diciembre. Está bien. Bueno, desde ya les agradezco porque sí, ustedes siempre nos están acompañando en todos los eventos, promocionándolos y de esta manera también podés llegar a más gente y seguir invitándolos a que vengan, que van a pasar una jornada diferente porque bueno, la ciudad tiene ya un atractivo particular, empezando desde el mar, desde el clima que justo en esa época va a estar lindo y terminando y concluyendo una jornada diferente en un torneo a todo WTF. A todo WTF. Bueno, Bárbaro Carlos, gracias y nos vamos a estar acompañando. Bueno, y seguimos con Panorama Marcial, dale. Taekwondo Academia Mar del Plata Maestro Carlos Guerrini, sexto edad de Taekwondo WTF, medallista internacional, deporte olímpico, defensa personal, preparación física, títulos oficiales de la Confederación Argentina de Taekwondo. Taekwondo Academia Mar del Plata, misiones 684, primer piso Mar del Plata, teléfono 0223-156-071-348. Yo tengo dos maneras de entrenar, una que es con lo técnico y otro de los entrenamientos que para mí es el más efectivo, es el que se hace con el corazón. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time Leonor Guerrini Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!